Las inscripciones se han prorrogado hasta el día 15 de febrero. Se hacen básicamente online, es el primer paso, es muy sencillo, digamos, entrar a la computadora e inscribirse. Después hay que traer los papeles que ahí mismo le indican. Y bueno, la oferta que tenemos acá en Bariloche es muy amplia, es decir, desde todo el campo de Humanidades, donde está la carrera de Antropología, la licenciatura en Letras, el profesorado en Letras, la licenciatura en Arte Dramático, profesorado en Arte Dramático, luego profesorado en Lenguas también, luego tenemos toda la Escuela de Administración, Economía y Turismo, digamos que es básicamente toda la gama de lo que tiene que ver con estudiar algo con respecto a la actividad económica, donde está la carrera de Administración, que es una carrera masiva, ya esa que no estamos, digamos, llegamos al cupo, ya hay, es una carrera que tiene una cantidad de estudiantes limitada, ya llegamos al máximo ahí, pero está la licenciatura en Economía, Administración, y la de Hotelería y la de Turismo, luego tenemos la Escuela de Producción, que son las Ingenierías, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, la Tecnicatura en Viveros, que es una carrera muy linda, que antes, digamos, la pensábamos a término, pero por la demanda que tiene se ha convertido en la oferta académica corriente, digamos, de la sede, todo esto acá en Bariloche, luego los profesorados en Química y en Física también, eso pertenece a la Escuela de Producción. Luego la oferta en el Bolsón, Licenciatura en Agroecología, Tecnicatura en Producción Vegetal-Orgánica, y Diseño Artístico y Audiovisual, la Licenciatura, ¿no? Son tres carreras que están en el Bolsón. Creo que no me olvide ninguna, pero esta es una oferta amplia, bastante adecuada a lo que se hace en la región y a los intereses de los jóvenes, ¿no? Antes teníamos un dicho nosotros, para los jóvenes era agarrar los libros que nos muerden, yo sigo diciendo que eso vale, porque no se puede entender y transformar este mundo si no se conoce, ¿no? Muchos tipos de conocimiento, la sociedad moderna requiere conocimiento científico, uno puede estar con esa como visión o con cualquier otra, pero es necesario comprenderlo, digamos, ¿no? Comprenderlo, entender sus mecanismos, sus impactos, entonces es muy rico, enriquece mucho a la persona, ¿no? Roberto, ¿nos recuerda el mecanismo para que la gente que está interesada en alguna de las carreras pueda avanzar en el proceso de inscripción? Sí, ingresa a la página de la universidad, pone en un buscador cualquiera, en Google, por ejemplo, pone UNRN, y ahí rápidamente entra en la página de la universidad y aparece un cartel muy grande que dice inscripciones 2019, pincha ahí, aparece y se le abre una ventanita donde tiene que poner su nombre, su documento, nada más, crea un usuario, con ese usuario ya queda, tiene que seleccionar para qué carrera se inscribe, y ahí ya queda anotado, luego viene acá mi 3630 primer piso y entrega la documentación básica que es, tiene que mirar bien en la página para que no se me olvide nada, pero básicamente es el certificado de que su título de secundaria está en trámite o bien si está en algún régimen de excepción que no necesita título de secundaria que esté dentro de la reglamentación que le van a informar en el departamento de alumnos su documento de identidad y creo que no mucho más, así que esto es, pero ahí en la página le dice exactamente qué es lo que tiene que traer, son papeles, papeles básicamente, es un trámite que le puede llevar media hora, una hora a lo sumo, la inscripción muy rápida en una computadora y listo, y después ganas de estudiar. Ya para los que se inscribieron antes del primero de febrero, ya están iniciando un curso intensivo de ingreso, este básicamente tiene que ver, en el primer cuatrimestre, tiene que ver con la habilidad para entender las matemáticas que van a requerir algunas carreras, sobre todo las vinculadas a las ingenierías y también las vinculadas a la escuela de economía, digamos.